A ver, no se me da miedo Aquí hay muchos, eh Hay muchos F-F-Z ¿Eso qué es? Es el radio. Están prendidos. Ahorita los apagamos. ¿Qué es esto? A ver, ponte esto en el suelo. Me equiparé en la espalda. ¿Me lo pongo? ¿Equiparé en la espalda? Ah, no manches. ¿Quién sabe qué será? Entonces no, no te lo pongas. Pero ponte este pantalón, Milita. Caja de amulaciones de cartón. Esto sí. Ah, carajo, ya tengo hambre. ¿Tienes comida? En el coche. Esto que está en el suelo, póntelo. ¿En el suelo? ¿Vestir? Oye, hay un zombie aquí, ¿eh? Cuidado, zombie. Cúbrame, cúbrame. 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 Porque alguien quiso entrar en mi cuenta, dice. Microsoft. Vente, 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 vente. Cúbrame. Por favor. Bueno. ¿Seguro? Sí, vamos. Espero que me llegue el mensaje. No me está llegando el mensaje de inicio de sesión. ¿Cuándo hay otro en vivo? Perdón, Ángel, ya no vi. Eh... Mira, este trae una buena mochila, ¿eh? ¿Cuál? Sí. Ya me vio. Bien. Ya me vio. Bien. Vete, 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 Sammy. Vete, no me... Me voy a salvar. Mañana va a haber en vivo. Nada, ¿no? Bueno, yo te voy a decir. Mira, aquí hay una camisa militar de camuflaje. Póntela. Ahora, esta de senderismo la tiramos. Bien. Bien. Bienvenido, Smoke. Puedes ponerte esa... Andale. Eso que traes también es buena. Cuarto te voy a decir cuál es mejor. Trato de no llevar tantas piezas de ropa, ¿vale? Vamos a revisar aquí enfrente. Lo que está en rojo es lo que tengo usado, ¿no? Lo que está en rojo es lo que tengo usado, ¿no? Lo que está en rojo... Lo que tiene un puntito, ¿no? Ya la agarré. Pártate, conseguimos una. Pártate, conseguimos una. Pártate, conseguimos una. Aquí hay un montón. Va a haber un montón. Vente. Ahí vienen tres, ¿eh? No sé, yo estoy acá... Enfrente, ya. Buscando aquí entre las... Barracas. Ajá, entre las carpitas. Cajas de cartuchos. Vendas. ¿Cómo estás de salud, por cierto? Ya te vi. Ahí estás. ¿Dónde estás? Atrás de ti. Ah, ok. Nada más, nada más, ¿no? Aquí hay armas. Ok. yo casi no tengo batea ven conmigo sal por favor darte esta mochila por ahora y así le haces la tiras y te la equipas en la espalda tiras la otra con ese eso eso todas tus cosas ok ok te vas a quitar esa ropa trae una estrella ah es que esta favorita quítala quítale la estrella y quítale el favorito ok ya ya que va ok mira ahora vas a agarrar y te vas a quitar esa ropa que traes y te vas a poner esta por favor el pantalón este este abrigo te quitas te quitas ese gilig que traes eso te va a proteger más así estoy bien a ver voy espérame un segundo quiero ver que hay más para que de una vez te viste yo bien no quítate ese gilig que traes ese como arbusto que traes quítatelo tienes que estar ahí como abrigo militar no como se te acuerdas dice gilig suite gilig suite es que eso vemos que no ha venido no es abrigo militar bate eso se supone que está en la mano en la cajita en la mano abrigo militar bate botas calcetines camiseta casco cinturón funda mochila grande águil ahí está perfecto ahora si vas bien ya te pusiste el casco que te dejé ahí abajo no te dejé un casco casco la fuerza de ese ponte y tira tu casco que traes para que no vayas cargando basura vamos a tratar de buscar algo hay munición aquí y armas hay un chingo de zombies enfrente en serio muchos pero pues nos los tenemos que cargar este vente vámonos 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 y atrás ya también había ten cuidado ok entonces vámonos vámonos yendo por acá ¿no? esto ah si demonios si hay demasiados vente conmigo vámonos para afuera yo creo lo que no quiero es que nos agarren rodeados rodeados que nos rodeen esto nos va a costar trabajo pero lo vamos a lograr y ya de aquí nos vamos a tener que ir al menos ya bien equipados no con armas pero si equipados al menos de equipamiento ya llevamos bien bueno me tengo que poner una playera de manga larga oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Tienen más, ¿verdad? Ajá. ¿Murió? Ajá. Lomba todo. No manches, ya estás muy potente. Calor desagradable. Oye, helicóptero. Te tienes que quitar algo. Quítate la chamarra. Ahorita te busquemos mejor uno de estos ponchos. Este... Viene un helicóptero. Este nos va a traer los zombies acá. Pero bueno, vente. Vente porque nos tenemos que resguarecer del agua. Ah, ya no tengo agua. Sí, por eso. Vente. Tenemos que abrir aquí y buscar agua. Ah, no dice que ya estoy mojado ya. ¿Húmedo? Yo estoy húmedo. Ah, es que traes dos playeras. Tienes que quitar esa solamente y que dejarte con el... La chamarra, pero... Nosotros te busquemos un ghillie de estos. Vente por aquí. Vente por aquí. Cierra el lado. Aquí hay comida. Ok. ¿Cerraste la puerta? No. Sí, la ventana sí. La puerta. La puerta no. Come lo que puedas. Come, come, come. Tienes, este... Tienes abrelatas, ¿no? Sí. Aquí debe de haber... Sí o sí debe de haber este. Baño. Ya estoy lleno. Vale. Mira aquí. Refresco de naranja. Aquí hay... Aquí hay... ¿O hay disparos? No, son truenos, creo. ¿O son disparos? No, son disparos. Creo que sí es un helicóptero que está disparando. Entonces no hay que salir porque si no nos va a matar. Sí se escucha el helicóptero. Porrito fresco. ¿Hoy sí? Sí, creo que sí. Sí, son disparos. Tenemos que tener cuidado. Si salimos ahora nos matan. Diablos. Diablos. Tenemos un chingo de sangre. Sí, 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 sí. Vente, 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 vente para acá, vente para acá. Salte, 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 salte. Vámonos de aquí. Diablos, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Hacia el auto, hacia el auto, hacia el auto, hacia el auto. Corre, Sammy. ¿Estás bien? ¿Dónde están disparando? Sí, sí. Corre, están disparando, corre hacia el auto. Hacia el auto, súbete al auto. ¿Pero qué? ¿Es una base o qué son? Sí, 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 es un helicóptero. Supongo que deben de ser humanos que están disparando. ¿Pero de nuestro server o cómo? Sí. Espérame, dame su vida, espérame, espérame, espérame. Ok. Tengo que bajar, tengo que bajar a matarlo. Súbete, 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 súbete. No sé si ya nos vieron o nos están confundiendo con zombies, no lo sé. ¿Cómo me subo? Ah. O sea, ¿pero es otra gente? Sí, sí, sí. Creo que ya se fueron, ¿no? No sé. Ya los escucho más lejos. Sí. Vale. ¿De qué capacidad es tu mochila? Porque este de aquí tiene... 28, ¿no? Este tiene otra mochila militar, irá. Oye, no puedo. Aquí hay otra mochila militar y otra. Fíjate nada más, por favor, de qué capacidad es tu mochila. 27. Ok, entonces, llévate esta mochila militar que está en el suelo. Es de más capacidad. Es de un kilo más de capacidad. Ya se fueron, ¿eh? No sé quiénes habrán venido a matar, pero... ¿No te dieron? No. ¿Revisas? ¿Ahorita que termine yo de matarlos? Te revisas, por favor. Te vaya a dar una bala y que no sepas. A ver, déjame revisar. No me hirieron. No, yo estoy ok. Yo también, ok. Vendeje sucio nada más. ¿Tienes vendejes? Sí, creo que sí. Sí, tengo. No lo voy a cambiar. Lente, tiro. Aquí te los dejo. Uf. Bueno, mientras que tú checas eso, voy a checar lo del correo, ¿eh? Ok. Todavía están ahí, ¿eh? Sí, pero suenan lejos. Voy a meterme al coche por cualquier cosa. Me meto en el asiento de uno. Apago el coche. Lo del correo porque ya no me deja entrar de ninguna forma. No jodas. Sí. Vamos a buscar dónde dormir. Y ahorita lo reviso cómo lo arreglamos. Otro militar. Muerto. Creo que nos vamos a quedar hasta arriba de esa torre. Ah, si se te rompe tu bate no hay problema porque traemos hachas, ¿no? Ajá. Bueno, yo no las dejé en la camita. Sí, 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 pero, o sea, están aquí. Tenemos, pues. Mira, ven. No. ¿Qué no va a hacer? Hay que buscar por dónde, por dónde abrir, si no nos podríamos. Esto de acá son puras, este. Oye, pero esos disparos eran de otros humanos o de, o de NPCs. De NPCs. Ah, yo pensé que eran de otros jugadores. O otros jugadores que están en el servidor. No jodas. Sí, cualquiera de los jugadores. No, porque ya no veo si están conectados. Pero me parece que estos en específico fueron NPCs, ¿eh? Como que la resistencia, ¿no? Sí. Pues no sé, pero. Te disparan a ti, o sea, sí nos pueden llegar a disparar, ¿me entiendes? Ok, ok. No, o sea, me está muy, muy cochino por aquí. Yo creo que lo mejor es quedarnos en el auto. Así como le hicimos, nos quedamos en el techo del auto. El auto. ¿Qué sí, no? Aquí quedarnos sí sería muy, muy peligroso, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, dentro de la... Mira, ven. Ven. Vente acá afuera. Esto es lo más importante o más interesante para ti. Dale a equipar y te va a quitar la funda que traes. La tiras. La funda, nada más. Sí. Vámonos. Vámonos al auto. Porque la otra era quedarnos... Hay como unas casitas, pero la neta están como que muy... Trafonas, ¿eh? También. Está lloviendo ya más fuerte. Ahí hay cigarrillos. Este, querías tú, ¿no? Pero no tengo encendido. Ah. No tengo. Ah, sí, déjalo. Está lloviendo a tus manos. A ver si lo puedes matar a ese en lo que inspecciono acá. Ah, es que son tiendas de campaña también. Puta madre. No, no, no. ¿Se mordió? Sí. Vale, a ver. Es que hay que hacer cuenta que como que... Me muevo y se mueve el ratón. Vente. Vente, vente, vente. Vámonos al auto. Vamos a cerrar aquí. Mañana continuamos. Al menos bebimos, ¿no? Tenemos ahí refresquillos y tal. Vámonos al auto. Y nos vamos a quedar aquí en el auto tranquilitos. De hecho, ¿sabes qué? No nos podemos quedar adentro porque esto se puede buggear. O sea, parecemos muertos. Entonces, ¿mejor vamos a quedarnos aquí? Me gustaría subir a esa torre. Aquí mismo. Es más, si no sabes qué. Aquí se vienes a la torre. Sí, a ver si se puede. A ver si nos podemos subir, pero creo que no se puede. No, Juan, estoy muriendo. ¿Por qué? No, Juan. ¿En serio? No. ¿Cómo estás? De salud. Sí. Es daño leve, venudo. No me dices que me duele algo, ¿no? No, mira, no se puede subir a la torre. Pero podemos quedarnos aquí adentro. Vente aquí. Ya no nos va a dar la lluvia, al menos. Salte y me desconecto yo. ¿Ya no le oí salir? Espérame, déjame ver. Te reviso porque ni te creo. Ah, sí, daño leve, venudo. Bien. Y dale ya a salir. Y aquí ya... ¿No pasa nada? ¿Sí? No, no, no. No, porque queda... En realidad, o sea, yo cierro el servidor, lo apago, ¿me entiendes? Que lo prenda ya. ¿Le di salir, eh? Sí. Sí.